Entre 1941 y 2011, la cantidad de funcionarios públicos en Uruguay pasó de 57.200 a 264.078. Para los últimos gobiernos, una reforma del Estado que toque los privilegios de los estatales ha sido prioridad. Sin embargo, todo indica que la pulseada la vienen ganando los poderosos gremios públicos. Es una oportunidad perdida. En La Mira, jueves 21 horas por BTV. Miras Uruguay. Presenta Antel. Avanzamos juntos.